La fecha del Día de Muertos es una de las más importantes de México. Es una tradición que honra la memoria de los difuntos y debido a su singular forma de llevar a cabo esta celebración, en la actualidad ha cobrado cierta fama como un atractivo turístico más de nuestro país. Esta festividad tiene parte de sus orígenes en el México prehispánico, periodo en el cual, según la mayoría de las investigaciones, se llevaban a cabo rituales mortuorios destinados a encaminar el alma de los difuntos hacia el Mictlán o el sitio del eterno descanso en la creencia mexica. Entre los objetos encontrados en sepulturas a manera de ofrenda, se pueden destacar vasijas de barro, distintos tipos de joyería, ornamentos, herramienta de trabajo y hasta mascotas que se cree pertenecían en vida a la persona y que a su vez le ayudarían en su travesía y estancia en el otro mundo. Luego de la conquista, los evangelizadores adecuaron este tipo de ceremonias con el Día de Todos los Santos y con la conmemoración de los fieles difuntos, que son fiestas solemnes dentro de la religión católica los días 1 y 2 de noviembre respectivamente, dando paso así a un sincretismo religioso y cultural de las tradiciones europeas al nuevo mundo. A diferencia de estas conmemoraciones solemnes, la de México tiene un encanto especial, lleno de folclor y colorido, y un elemento muy característico de esta tradición es el famoso altar de muertos. Acompáñanos a conocerlo. El altar de muertos es un preparativo doméstico que se pone a manera de ofrenda para los seres queridos que ya fallecieron, con la intención de dialogar una vez más con ellos, ya que de acuerdo a la tradición, las almas de los difuntos tienen la oportunidad de regresar para poder compartir la cena y la bebida durante una noche. El arreglo de los altares puede variar un poco según las costumbres de cada región del país y de cada familia, lo que no significa que haya una manera incorrecta realmente de construirlo. Sin embargo, existen elementos que pueden considerarse como esenciales para tener en cuenta. El primer punto a considerar son los niveles del altar, ya que en cada uno de ellos se colocan diferentes objetos simbólicos para la cultura, la religión o la persona a la que se le va a dedicar el altar. Hay quienes consideran que deberían de tener al menos dos niveles, que representan el cielo y la tierra. Por su parte, los altares de tres niveles representan el cielo, la tierra y el inframundo o el purgatorio. Y así se puede llegar hasta los altares más convencionales que son los de siete niveles, y que representan los diferentes pasos que debe de atravesar el alma de los difuntos para llegar al descanso eterno. No obstante, en algunas regiones se acostumbra el altar de un solo nivel, lo cual es totalmente válido según sus propias costumbres. Como segundo punto se deben de considerar la representación de los cuatro elementos de la naturaleza, que son agua, tierra, fuego y aire. El agua, además de ser un elemento que simboliza pureza, mitiga la sed de las ánimas después de un largo recorrido. El papel picado, además de ser un componente que le da color y alegría a la ofrenda, sirve para representar el aire, ya que este adorno se mueve con el viento. Como representación del fuego, suelen colocarse velas, veladoras y sirios, los cuales con su flama simbolizan la guía para que los difuntos encuentren el regreso a su antiguo hogar. Para representar la tierra, se pueden incluir diversas semillas, frutos, especias y demás elementos de la naturaleza. Otro aspecto a tener muy en cuenta es el del aroma. Para este, en su forma más tradicional, se incluyen diversos elementos que simbolizan la purificación del alma. Asimismo, tienen la función de limpiar el lugar de los malos espíritus. Los dos más representativos o habituales son el copal y el incienso. Para continuar con los elementos imprescindibles en la ofrenda, tenemos la sal y el mantel blanco. El color representa pureza, y la sal se utiliza como elemento principal de purificación, para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar entre este mundo y en el de los muertos. El cempasúchil es el símbolo de la festividad. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de esta flor con el sol, razón por la que eran utilizadas en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. La tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa, con la finalidad de guiar a las almas hacia estos elementos. El pan de muerto es uno de los elementos más preciados en el altar, el cual es el alimento que muestra el afecto y el cariño hacia los seres queridos que ya partieron. Este tipo de pan dulce se elabora principalmente en esta temporada, y tiene unas tiras sobre la corteza que representan los huesos del difunto y la bola central al cráneo. Las calaveritas, ya sean de azúcar o chocolate, representan a la muerte, acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas, ya que hacen alusión a esta tradición prehispánica. Las calaveritas, aparte de ser una colorida golosina, también se elaboran de barro, yeso, madera o cartón, y suelen llevar inscrito en la frente el nombre de la persona fallecida, aunque también se les puede poner el nombre de una persona viva, ya que se acostumbra a dar como un detalle y hacer una especie de burla de la muerte, para quitar un poco de seriedad a la celebración. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a ellos, por lo que se acostumbra a poner su comida y bebida favorita. De acuerdo a la dieta que se acostumbra en México, es común que encontremos en las ofrendas platos de pozole, tamales, mole, tacos, frutas de temporada como cañas de azúcar, naranjas, mandarinas y diversos tipos de dulces típicos y golosinas. En el caso de las bebidas, son comunes el café de olla, el chocolate, el atole o los refrescos, así como bebidas alcohólicas, como cervezas o el tradicional tequila y mezcal. Arriba del último piso, se coloca un arco hecho de carrizo, palma o flores, para crear un portal físico que simboliza la entrada al mundo de los muertos. Adicionalmente, pueden colocarse objetos personales del fallecido, como prendas de vestir, objetos referentes a su oficio y pasatiempos preferidos, en fin, prácticamente todo aquello que quisieras que disfrute tu ser querido ausente. Por todo el altar, se colocan también símbolos referentes a la cruz, lo cual es el elemento instituido por los evangelizadores españoles, que incorporan la solemne y muy antigua celebración cristiana del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos. Por último, lo más importante es el retrato o la fotografía del ser o los seres queridos, quienes serán los que visiten la ofrenda. Las fotografías no se limitan solo a los familiares, sino que también pueden dedicarse a personalidades famosas, a quienes se les tenía o se les guarda mucha admiración. La fecha en que se pone el altar depende también de cada persona. Lo común es tenerlo listo desde el 28 de octubre, que de acuerdo con las tradiciones, es cuando llegan los difuntos que murieron de manera trágica. El 29 se dedica a los difuntos olvidados y desamparados, mientras que el 30 y el 31 a los niños que no fueron bautizados. El 1 de noviembre llegan quienes murieron en la infancia y el 2 de noviembre es cuando llegan las personas que fallecieron en su vida adulta para celebrar y reunirse con sus seres queridos. El 1 y 2 de noviembre es cuando se coloca la ofrenda y el altar suele retirarse al día siguiente, luego de la visita de los difuntos. Cabe hacer una mención especial a las tumbas de los panteones, ya que de igual manera, en muchos pueblos se adornan con algunos de los elementos que hemos mencionado durante el video. En este caso, las tumbas hacen las veces del propio altar, situación que genera un ambiente mágico, ya que es el lugar donde descansan los restos del ser amado. A grandes rasgos, ahora ya sabes cuáles son los elementos de esta popular ofrenda y cuál es su significado dentro de la festividad del Día de Muertos. Pues bien, como ya lo hemos visto, esta fecha más que celebrar la muerte, es una celebración a la vida y al recuerdo de nuestros seres queridos. Así que el altar no hace más que reforzar con un toque de alegría los lazos familiares en estas fechas y que son tan solemnes o motivo de luto para otras culturas. Ahora cuéntanos cómo celebras estas fechas tan importantes, si es que pones altar en tu casa y cómo te gusta adornarlo. Si no vives en México, ¿qué te parece esta celebración? ¿Ya conocías algo de ella? Los leo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos ayudaría bastante para seguir generando nuevas historias. Muchas gracias y hasta un nuevo video de nuestras mágicas tradiciones. Y recuerda, vive México.